La misma historia nunca se vuelve a repetir No sé que la quiere pero es su manera Y ya no sé que no, que no vale la pena Y que en su corazón ya no hay Que si descuidas el amor Ay no voy a ver Empieza a girar Y siempre se repite la misma no es Empieza a girar Y cada amanecer Un amor se escapa y no vuelve otra vez Ella sueña fantasías Él solo piensa en dinero Ella solo le pedía Un poquito de su tiempo Y no se daba cuenta que el amor es así Que siempre se son las que andan por ahí Buscando conquistar a una linda doncella Que vendiera la vida para no perder Y que en su corazón Renaciera De nuevo de ilusión Y una indiferencia Y empieza a girar Y siempre se repite la misma no es Y empieza a girar Y cada amanecer Un amor se escapa y no vuelve otra vez Ahora la remueve la conciencia Y la mentira